Más simpático que Bora Milutinovich Más farón que Hugo Sánchez Más vicioso que Ricardo Lavolpe Más pelón que Manolo Lavuelpe Y más grosero que el profe Venus ¡Cabrón, despierta, cabrón! ¡No me jodas! ¡Chim! Con ustedes, José Luis Sánchez Solá Chelis para los amigos El que pide calma, pero no puede con sus nervios Vamos, ni siquiera aguanta la pipí Amigo de los árbitros Siempre dispuesto a cooperar con ellos Cuando le llaman la atención Pero como todos los grandes técnicos Tiene un gran defecto No sabe chiflar ¡Mora! ¡Mora! ¡Ven, córrele! ¡Córrele! Chelis le grita a sus jugadores al borde de la histeria Pero con el estadio oyendo Estos no le oyen ¡Sácalos, cabrón! ¿No sabes? ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡No seas cabrón! ¡Solos! ¡Así! ¡No, así! ¡No, así! Se la pide al recogebolas Y es que siempre soñó con ser futbolista profesional Así que aprovecha cualquier oportunidad para tocar el balón Es lo que más le gusta de ser técnico Es el entrenador Y predica con el ejemplo Ejecuta las indicaciones de su auxiliar Hace caso a sus jugadores Y también al árbitro central ¡Chinga! ¡Sentados! Y obedece hasta el cuarto árbitro ¡Sentados! Cuando el pueblo mete gol Se alista para recibir los abrazos de la manada Y después del quiebre Disimula con las manos a la cabeza ¡Ruso! ¡Ven! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ruso! En el segundo tiempo Se acomoda en su lugar favorito Es ahí Donde descubre que Caballero saldrá al campo No huyas, Gabriel No seas cabrón Cambiaron a línea de cuatro El auxiliar le responde que no Que el ingreso de Gabriel Caballero Simplemente es hombre por hombre Y que eso no va a variar en absoluto Las disposiciones tácticas del Pachuco ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Y Chelis manda A que cubran al de la bandita Damián Álvarez va a ingresar Y Chelis voltea a la banca Para saber quién lo debe marcar ¡Mora! ¡Mora! Y señala al jugador Que tan nervioso lo pone ¡Jiver! Le pide que tenga ojo Mucho ojo Con ese argentino Tan parecido a Lionel Messi Cuando cae el 2-1 A Chelis le da por dar un salto Al precipicio Y con el 2-2 Se le viene el número encima Aún así Es el primero en sobreponerse Y pedir el apoyo del público Bien hecho Porque de inmediato Puebla se pone arriba 3-2 Y como nadie viene a festejar Él se arriesga A un año de suspensión Golpeando al árbitro auxiliar Tira su cigarro Pero pronto se arrepiente Y vuelve a recogerlo Ya con el marcador a favor Se pone a charlar Largo y tendido Con el profe Mesa Muy buen jugador Muy buen jugador Además Es una gran persona 4-2 Y Chelis está empachado Quiero más 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 Cinco es lo que quiere Y cinco es lo que tiene Pero no piensa caer Con la misma piedra Y le dará la espalda A sus jugadores Antes de que vuelvan a dejarlo Como novia del pueblo Aunque esta vez Campo la zapiada de él El pueblo del Chelis Se queda arriba El Veracruz del Piojo Si Se queda arriba Gracias.